Yo te llevo, no llores que yo te llevo Yo te llevo, no llores que yo te llevo La chica muy sorprendida, hoy me quedo mirando ¿Me dijo tú quién eres? ¿Me dijo cómo te llamas? ¿De dónde tú quieres y a dónde me quieres? Yo te llevo, no llores que yo te llevo Soy el mar y me encontré la cantera Me intento pa' que bailes como el rey Pero que Dios que me bailaba Aquí no daba los brazos que paro No quiero, aquí no daba la cantera Sí, a mí me bailaba los brazos que quedan ¡Ay, quiero que viena baila para la tinta del mar! ¡A esa negra, esa negra yo la adoro! ¡A esa negra yo la quiero! ¡Ay, quiero que viena baila para la tinta del mar! ¡Ay, quiero que viena baila para la tinta del mar! ¡Ay, quiero que viena baila para la tinta del mar! ¡Ay, quiero que viena baila para la tinta del mar! A mí me llamo, me llamo, te voy a bailar con Y me acabo el pato rojo Ay, quiero que bien bailaba la chica del Mario Verón Que estás tú, estás tú, te estás tú Acabó con los números Ay, quiero que bien bailaba la chica del Mario Verón Que bien tú baila, chiquita